Les quiero enseñar algo que igualmente no me había tocado en otro estadio. Qué situación tan peculiar nos está tocando vivir. No creí que me fuera a encontrar un estadio así en Estados Unidos. Amigos amantes de la comida y el deporte, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy, desde el Oakland Coliseum, casa de los atléticos de Oakland. Extrañamente, a diferencia de otros estadios, está demasiado vacío el estadio. Quiero pensar que por dentro está casi igual, pero miren, eso no va a impedir que la pasemos bien. Así que bueno, acompáñenme a ver qué hay en este Oakland Coliseum. Amigos, pues desde ahorita les puedo decir, y es un hecho, es el estadio más vacío que he visto en Estados Unidos. Realmente es complicado que un estadio lo veas vacío. No hay una sola sección que esté mayormente llena, ni abajo, ni en medio, ni hasta arriba. Qué hay de comida justamente es lo que estamos ahora mismo investigando. Y también vamos a ver si nos encontramos una tienda grande de superniores para ver qué hay de los atléticos y a ver si se nos pega algo por ahí. Oigan, como pueden ver, estamos en la tienda y la verdad es que está bastante bien surtida. Ahora, acabamos de hablar con una fan del equipo. Ella nos dice lo triste que es la situación del estadio, que se encuentra prácticamente vacío, que esto pasa cada juego. Ellos están esperando una renovación y obviamente cualquier fan de un equipo quisiera tener un recinto bonito al cual puedas ir. Incluso ella nos comenta que la comida, las opciones de comida son muy pocas. Pero miren, vamos a ponernos positivos, vamos a ver qué se encuentra. Pero desde ahora les puedo decir que está siendo una experiencia muy diferente a lo que han sido mis visitas a cualquier otro estadio. Les quiero enseñar algo que igualmente no me había tocado en otro estadio y es que tenemos locales de comida vacíos o cerrados prácticamente. Realmente no lo puedo creer de una liga americana. Acá tengo tal cual toda una zona completa en la que está vacía. Qué situación tan peculiar nos está tocando vivir. No creí que me fuera a encontrar un estadio así en Estados Unidos. Pues amigos, después de caminar prácticamente todo el estadio y darle toda la vuelta al Coliseo, me he decidido por lo más tradicional, unos helmet nachos. Al parecer son de pulled pork y vienen junto al vaso souvenir. Vamos a ver qué tal están. De entrada puedo decir que huelen bien, así que bueno, vamos a pedirlo. Pues bueno amigos, ya tenemos acá nuestros pulled pork nachos. Son más estilo mexicano este cerdo deshebrado, que es lo primero que quiero probar. Sabe bien. Es más como un estilo de carnitas. Queso crema, guacamole. Aprovechito amigos. Están buenos. La carne sabe bien, sí, pero si bien no es terrible ni de chiste, pues tampoco están increíbles. Estos tuvieron un costo de 25 dólares ya con el refresco. El costo está promedio, es lo mismo que te costaría prácticamente en cualquier estadio. Traen más carne que en ningún otro lado que yo haya probado la comida. La realidad es que les sigo y les sigo rascando y traen muchísima, muchísima carne. Pues bueno, pues vamos a terminarnos este casquito de nachos de pulled pork, muy estilo mexicano. Y vamos a ver lo que resta del juego amigos. Aprovechito. Pues amigos, el juego ha terminado. Ganaron los atléticos de Oakland. El estadio pues ya lo vieron, está algo viejo. Le falta definitivamente una remodelación o prácticamente un cambio de estadio al equipo. Si la pregunta tal vez es si me arrepiento de haber venido acá. Para nada, por varios aspectos. Una, es uno de los pocos estadios que funcionaba tanto para NFL como para MLB. Dos, es el estadio más grande de MLB. Y tres, con este estadio concluyo mi tour por todos los estadios de California. Y pues nada amigos, muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del video. Espero que les haya gustado. Definitivamente fue una experiencia completamente diferente. Y nos vemos en el próximo estadio amigos. Adiós.